Hola gente, bienvenidos a nuevo canal, bienvenidos a un nuevo juego gratuito de Android Dippy Tongling en directo es de asalto atrevado en el centro de Silver City, estamos presenciando con horror el ataque de granja, lo que nos pasa con 8 única esperanza es que la ayuda venga en camino, justo a tiempo Mr. Sunshine ha llegado al lugar de los hechos, amigos después de los palitos la cosa se escaldea, combate, pego buenísimo, he visto algo gráfico, yo lo jugué en la tabla ya, en los primeros capítulos, en los primeros capítulos, en los primeros partes, y me gustó la aceleración de héroes, es el típico juego de héroes, pero vamos a hacer con esto, mirad esto, mirad esto, se va, regresa y toma de gracito, oh no, ¿quién es esto? ¿Es esto? ¿Es esto? ¿Es esto? ¿Es esto? ¿Es esto? He esperado de mi pequeña salvación, ya más es tu atención la llamarla, nada. He dejado de esperar con alguien para enviar un mensaje, y me dijo Omega, Omega, esta hora, cuando llegue no habrá salvación para servir para un típico. Nos vemos, querido Sunshine. Eso no ha sonado bien, bueno el juego es bastante divertido, tiene muy buenos gráficos, para hacer para un dispositivo móvil está bastante bien, como sabéis lo estoy jugando en Bluestack. Vamos a quitar el sonido cuando pueda, que hay un placer, que no se que, que no se que más, mapa del crimen, vale, yo quisiera quitar el sonido de la música, vale, bien, ya me he registrado, y luego introduciré la cuenta en la tablet para avanzar en la tablet, vale, porque ya había jugado en la tablet, pero, que buenos gráficos, para móvil está bien hecho, no hay tiempo que perder, pero bueno, así voy avanzando. Bueno señores, vamos a darle un clic aquí, vamos al primer combate, os va a gustar, os va a gustar porque a mí me gusta, este es el héroe principal que tenemos ahora, y aquí voy a buscar los demás, y a medida que acaba de salir el juego, a medida que avanza, me imagino que sacarán más héroes. Este símbolo, en una carta muestra el tiempo de descarga restante, hasta que este héroe pueda jugar otra carta, 4, lo que decía, o sea que me gasta el juego de aquí. Ahora que ha jugado esta carta, tu héroe tiene que descargar durante 4 turnos para jugar otra vez, así que el juego, 2, 3, 2, 1, y ahora voy yo, y le doy un machacante en la cabeza, bien, ajá, vale, 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 perfecto, hemos hecho una de 3 estrellitas contadas, 1, 2 y 3. Vale, voy a tratar de hacer lo posible por buscar el próximo héroe, enhorabuena, el nivel de fama determina el nivel de tu héroe, y te permitirá explorar Silver City, el mejor modo de ganar fama es completar misiones, y vamos a ver cómo se hace, vamos a ver cómo se hace, le damos a misiones, le damos a recoger, porque el premio viene algo alto, ok, y ahora vamos a la misión nueva, que sería esto, combate, 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 con quién, combate, jaja, vale, vamos volando, cada carta tiene un tipo de objetivo, aprende a usarlas, te será útil en combates que te aguardan, uno, objetivo individual, tres, objetivo, efecto de área, y este, daño con salpicaduras, así que este pega a uno solo, mira, con la zurda, vale, y ellos, uno de ellos, vale, me ha golpeado, este me dispara, pero yo, este tiene salpicaduras, por lo tanto golpeo a este y salpico al otro, siiii, yo me imaginé que está con la viga, que sale la viga, ok, la viga creo que golpea todo, todo el grupo, si, mira la viga, golpea todo, ve, que antes la viga, perfecto, mire como se aleja, perfecto, ok, recompensas, aumento de fuego, no se que, no se que más, vale, bueno, está muy, muy chulo el juego, de verdad que me ha gustado, lo bueno es que voy a tratar de registrarlo en la tablet para avanzar en ella, misiones, recogemos, pero este está parpadeando, a ver, ah, y esta es mi colección de cartas, muchas, muchos más hallazgos nos aguardan, vale, utilizas los de cartas de aumento para subir el nivel a la carta, ah, se suben de nivel, esta, un nivel más, gastan estas moneditas, vale, excelente, mejorar tus cartas, es la clave del éxito, ahora volvamos a ver, registro de misiones, pero hay más cartas, recogiendo, perfecto, y vamos a esta opción, vamos a ver hasta cuando podemos subir, qué bueno, qué bueno, combate, hay cartas de ataque, escudo y curación, vamos a probarlas a todas, ataque, escudo y curación, este es escudo, por lo tanto esta me la pongo a mí, venga, golpeen, desgraciada, toma, vale, el escudo era la parte azul que estaba aquí, mira, vamos a darle, esta, que es contra el grupo, ah, la maté, de un golpe, bueno, está bien, vale, perfecto, a ver cuando termine la parte de tu historia, tutorial, muy bien, soy nivel 3, cartas, nivel de talento, ah, este soy yo, 300, a subir el nivel, del 2 al 3, cartas, esta la usé, así que vamos a subirla, ok, nivel 2, así que este pega, en vez de 50, 73, vale, qué bueno, o sea, está bastante claro, bastante intuitivo y claro, vamos a la misión, recoger, perfecto, vamos, vamos, ok, 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 te voy a herramientar la nariz de la cara, venga, yo me imagino que a medida que avance el tiempo irán poniendo mejores escenarios, yo lo he visto este, creo, y más enemigos, y más héroes, y se puso el escudo, por tanto, ahora le vamos a dar la cabeza, no sé lo que decía ahí, hay que darle el escudo, ya, revente el escudo y le di a él, y yo ahora le voy a dar con esto, con la, le pego el staff, a ver tú, bajadito, toma, que chulo, vale, perfecto, mira, otra que hemos ganado, perfecto, a ver qué nos depara ahora, ay, qué bueno el patinete que hay, cartas, cartas, este es el golpe ahora, de 38 pasaría a ser 55, bastante alto, bastante altito, a ver, aquí había algo, misión, vale, algo más, no, vamos a esta, qué bueno, qué chulo, me gusta, me gusta, me gusta mucho, D3ZZ, destruir, tranquilo, grande yo, datos dañados, destruir, ok, parece inestable, será mejor que me lo cargue rápido, Omega, programa iniciado, otra vez Omega, qué daño está pasando, que hiciera Omega, me imagino que Omega será un boss final, mira este que pega fuerte, ¿qué? mira lo que le he bajado, uff, cada obra tiene su propio superpoder, que se carga cada turno, lo intenta mantener con vida hasta que esté listo, vas a necesitarlo, vale, es este, con lo que veo, vamos a darle este de 55, uy, vale, amor de Dios, este de 73, superpoder está listo, toca este botón, yo creo que no voy a poder, a menos que sea muy fuerte, uy, qué chulo, oye, hemos podido sacar el superpoder, es el que destruye todo lo que quiere, vale, perfecto, qué bueno, esto no se mueve para ver cuántos héroes hay, no, hola de nuevo, llevamos una semana cargada de acción, una vez más, el verde de Silver City se ha hecho con la victoria, para variar, tipi, pero me temo que no necesitaría chuta, es hora de construir un grupo, oh, qué emocionante grupo, sí, sé lo que soy, suerte Sunshine, devolvemos la conexión al estudio, será que es multiplayer o con amigos, ah, no, mira que está, es hora de reunir a este grupo, vale, pues estos son los 5 que hay, no, son solo 5 superhéroes por ahora, bueno, a ver si tenemos más, genial, ahora que Kitty está en tu grupo, a ver cómo se las apaña, vale, me gustaría verle las cartas y eso, valorar, sí, luego lo valoramos, luego lo valoramos, recogemos, recogemos, ahora hay cartas, vale, él está parpadeando, pero ella también, y vamos a ver si lo podemos subir, qué es esto, no, mira qué es la shop, o qué pasaría, bienvenido a la tienda, aquí tienes todo lo que necesitas, cartas, fragmentos y aumentos, tenemos un trato especial, una caja de plata gratis, ay, gratis, si es gratis, si es gratis, claro, venga, ah, mira, un golpetazo, genial, parece que tenemos suficientes fragmentos para forjar esta carta, hagámosla más tarde, vale, gracias por pre-registrar, rajatarban, toma unos regalitos, ay, regalitos, ay, qué bueno, ay, un disco, y ese disco, y ese disco, vale, a ver, a ver, mira, más cajitas, qué bueno, mmm, estas son las gratuitas, ¿no?, con las otras que se cobra, ah, fichas de estas que no tengo, ah, y esto es de más gratis, bueno, luego lo veo, tres mil, qué burrada es esa, ah, son estas, madre de dios, qué burrada, todo se paga solamente con esas fichas, vale, con las gemas, vale, nivel y talento, ah, bueno, lo podemos subir, entrenar, para pasar al nivel 2, para pasar al nivel 3, podemos parar, y no sé si subir la universal 4 o no, cartas, vale, esta, un nivel más, y un nivel más, ok, ah, espérate un momento, pero es que decía equipar, a ver, forjar, esto fue lo que me regalaron, esta carta es bastante buena, ahora vamos a incluirla en tu garaja, ah, vale, hay que equiparla, pero qué quiere decir eso, que tengo que eliminar alguna, ahora eliminamos esta, vale, espera, 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 no puede ir para atrás, no sé qué le di, porque eso es un garaja, cartas, porque yo creo que ella, también tengo que coger esta carta, no, equipar, y cuál eliminamos, esta por ejemplo, que pega 20, ok, y a él, le vamos a subir esta, para que sea, no, 26, dios mío, y esta, que es la última que me dieron, bien, 36, no, esa no la quiero subir, el escudo, sí, 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 escudo, perfecto, ella, este de la patada, a ver qué tal es, lo puedo subir un poco, el escudo, ok, en el disco, me gustaría subirlo, bueno, este, a ver qué tal es, y este, puedo subir este también, vale, oye, mira, a ver, ok, ah, puede subir a 4, ey, y él, no puede subir a 4, todavía no, a ver, ella, esta bebida, para curarle, importantísimo, vale, creo que estamos listos, él no puede subir nada, porque no tiene dinero, así que vamos para atrás, vamos a seguir peleando, vale, pongo unos premios que me dan, misiones diarias, ah, qué bueno está el juego, de verdad que me gusta, no sé si os gusta, no sé si es multiplayer, yo creo que no, pero, pero, me ha gustado mucho, voy a ir subiendo, hey, este es otro, hoy estamos en la nueva, con la nueva defensor de Silver City, Kitty Karma, bienvenida al programa, gracias, estoy muy contento de estar aquí, cuéntame, qué se sienten, al ser parte, de este emocionante, super equipo, bueno, tengo mucho que aprender, ya estoy deseando, genial, está al logro, para saber, si la joven Kitty, la pilla, o la hacen que la pique, la hacen para pillar, vale, ah, muerto los dos, super héroes, esto indica, que este enemigo, es elemental, usamos una carta de aspecto de área, para ver la diferencia, el ataque de fuego, de Mises Sunshine, le ha causado daño adicional, al enemigo de tierra, ah, vale, y ella, el disco, a ver, es el nuevo, bien, los dos, buena, bien, jaja, qué bueno, bien, 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 vamos a ver, a ver, le pude haber dado el siguiente, pero, a ver si tengo cartas, cartas, hemos dicho, vale, vale, le vamos a subir este, esto es una sola persona, ok, ella es nivel 3, y ella, vamos a subirle este, que es el de recuperarse la vida, ok, no más, porque tengo que subirlo a él, de nivel, carta no me deja lo mismo, que no puedo, que no puedo, que no puedo, hey, aquí cambio nombre, ah, bien, perfecto, muy bien, hemos hecho otro, otro logro, cambiarnos el nombre, listo, ah, este es el banco, no, la tienda, perdón, paso, hay algo gratis, no me fijé, si hay algo gratis, gratis, solo esto, no, 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 vale, gracias, pero no, pero no, ok, recogemos, me interesa, mire, ya tenemos el dinero, ahora lo subimos, a nivel 4, perfecto, vamos a subirlo, a un nivel 4, mire, perfecto, vamos atrás, y, esto es reclutar, necesito alcanzar nivel de forma 7, para poder alistar a más héroes, vale, nivel 7, tienda, esta es la tienda de antes, perdón, perdón, vale, vamos, vamos a entrar, o sea, 3 de 45, vamos aquí, combate, combate, que gasta, un ticket, por lo que vi, no sé quién me gasta los tickets, ni nada, pero bueno, espero que se ganarán con tiempo, ¿esto qué es? o sea, venga, estos son de área, así que, a los dos, con estos, les vamos a perjudicar, pero, no sé qué es lo de izquierda, perfecto, mira, ¿qué es? ¿qué le ha pasado? mmm, vamos a darle con esto, a ver, oh, un cerbatano, baut, ¿qué le ha pasado? uh, mira, 135, ahí va, ¡adios! Vamos a la siguiente, me ha gustado mucho, bueno ya sabes que si te ha gustado dale like, coméntalo, compártelo y suscríbete al canal si no lo estás, y esta va a ser la última jugada que hago y ya paro, después voy a tratar de ponerlo en la tablet y voy a tratar de aumentar el juego para que la próxima vez veáis todo lo que tenga en el juego. Perfecto, vamos a ir con esto, que es poquito el daño que queda. Ok, me ha golpeado, mira la patada esta se acepta, vamos a darle la patada después en el escudo. Hey, que hace? Hey, que bueno, que buen gráfico. A ver, que buena. Vamos en veneno, vamos a darle a este que salpique el otro. Vale, y otra vez patada. Toma, que le pega a los dos. Este es de cinco, venga. Pues será, está listo. Adiós, pajarito de dos. Dos de tres, viene la tercera oleada. Es este bicharraco que hace. Toma, te voy a dar uno con esto, para que aprendas a respetar. Veamos, mira como la bajé. Y está a punto de llamar a este. Tengo ganas de hacerlo, voy a esperar. Voy a esperar para levantar para llamar a este, ve que hace. Espiritu siniestra. ¿Ve? 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 Dos ocho ocho, venga, a ver. ¡Ve! Que golpea mucho más fuerte. Buenísimo. Me ha gustado. Me ha gustado mucho. Bueno, señores, cuídate, dale besitos. Mírate, espero que haya pasado bien. Besitos y hasta el máximo. ¡Chao! Ven. Ven. Ven.